Cultura es nuestra identidad, es como nos pensamos, como nos agimos, es nuestro DNA, es nuestra esencia. Es importante que una empresa tenga cultura porque esto afecta la forma como opera, como toma decisiones, como atrae y retiene el talento, como se relaciona con el exterior. En Converging nuestra cultura es brindar un servicio excepcional a los clientes, por lo que todas las acciones que realizamos están enfocadas en lograr ese objetivo. Para mí, dentro de las creencias y valores, el de la integridad, que es lo que hacemos cuando nadie nos ve, ser responsables de nuestras propias actividades de una manera ética y profesional. Para mí es el que yo soy dueño de mi posición y de mi desarrollo continuo, creo que cada uno de nosotros tenemos que abrirnos el camino. Converging nos ponen las herramientas y cada uno de nosotros hacemos nuestro camino profesional dentro de la organización. Siempre van a haber diferentes situaciones, siempre van a haber temas en los que se nos van a salir de control, pero la única forma de poder salir adelante y poder que los clientes estén tranquilos es comunicar. Entonces, para mí ese es uno de los valores más importantes. Para mí, yo creo que el valor más importante es el de creer en la diversión y en la risa cada día. Es una de las cosas más importantes. Generar confianza, generar alegría. Unos valores más importantes está ligado a nuestra área de salud y seguridad, que es promover el ambiente seguro, que es parte de la cultura de seguridad de trabajo. Dentro de la Converge, nosotros entendemos que la seguridad viene en primer lugar. Es por eso que el valor, nosotros adotamos en un ambiente de trabajo seguro, es uno de los más importantes, en mi opinión. Yo hago parte de la parte de pré-vendas, ¿no? Entonces, en nuestro día a día es extremadamente importante tener estas decisiones responsables, porque estamos pensando en varios itens al mismo tiempo, para entregar una solución mejor posible para el cliente. Bueno, para mí todos los valores son importantes, pero si tuviera que elegir uno, creo que yo soy Converging, porque engloba todos. Tiene que ver con la esencia de cada uno también, ¿no? Y lo importante tiene que ver con fomentar esos valores, ¿no? Transmitirlos, promoverlos. Así que creo que el más importante y el que engloba todos es eso. Me gusta el de vidas balanceadas y creo que el equilibrio trabajo-familia es súper importante. En mi caso, padre-familia, tengo dos hijos y para mí es súper importante. El valor que más me identifica es entregar resultados y punto, porque resume todo lo que uno tiene que hacer. Obviamente, desenvolverse de buena forma, hacer buen trabajo, interactuar con otras personas, de calidad con la familia, tiempo para retribuir a la sociedad. Hay que entregar resultados. A nuestra cultura es donde la paixión encuentra innovación y juntos creamos lo extraordinario. Por eso es muy importante vivimos nuestros valores todos los días.